El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, de los versículos 13 a 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó esto a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tu manera de pensar es la de los hombres, no la de Dios. Le dijo Jesús a Pedro, ¿no me lo podrá decir hoy también? ¿Yo sí pienso como Dios? ¿O pienso más bien como los hombres? Es decir, siempre pienso es en mis proyectos, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que Dios me debe dar, o sea, yo, yo, lo mío, lo mío, o realmente yo pienso que es lo que Dios quiere. ¿Soy capaz de decir, como decían antiguamente, que se haga lo que Dios quiera, que se cumpla la voluntad de Dios, que en todos nosotros se haga la voluntad de Dios? Por eso, hoy nos recuerda el Señor, en primer lugar, que la iglesia tiene un sólido fundamento, porque no es una cantidad de comunidades dispersas, cada cual a su gusto, sino que hay un centro que cohesiona, que se llama Jesucristo, pero a través de Pedro, que es como esa columna visible, como ese centro de cohesión visible. Por eso, para nosotros, el Papa, ciertamente no es un Dios, menos un Rey, no es realmente un ser que tenga como unos poderes especiales, pero tiene sí una misión tan grande. La primera, ser eje de unión, quien está unido al Papa, está unido a la iglesia, y si está unido a la iglesia, está unido a Jesucristo, está entonces aprendiendo a pensar como Dios, como Jesús. El Señor te ayude siempre, a pensar como Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.